Eduard, Rocío y Jessica revivieron su infancia junto a niños de Enlace Televisión que esta mañana compartieron en el set de Viva la Mañana en un programa divertido dedicado a los pequeños invitados Viviendo una jornada diferente y llena de sorpresas con secciones y concursos en medio de risas y alegría Muy contentos se veían a los niños que bailaron y gozaron e hicieron parte del set con los presentadores que día tras día despiertan emociones positivas en quienes disfrutan con las ocurrencias de los intrépidos personajes que encarnan desde Viva la Mañana Una celebración más exitosa para los niños de la ciudad